Ya está aquí GBAULU, compra tus monedas ahora y aplica el código KIKI para beneficiarte del mejor descuento Link en la primera línea de descripción Y muy atentos chicos porque ahora haciendo la pre-venta será el primero en recibir tus monedas En cuanto salga el juego para montar tu equipazo final en FIFA 21 Ultimate Team Aplica el código KIKI para beneficiarte del mejor descuento Y GBAULU es tu página de monedas Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer equipo, primera plantilla de FIFA 21 Tal cual, equipo barato para empezar, ¿vale chicos? Realmente no voy a ser hipócrita, no sé cómo realmente van a funcionar estos jugadores Pero por su estado parece que son chetaditos, parece que para empezar nos pueden servir Una cosita, voy a plantear para la química la 4-3-3, ¿vale? Luego en el minuto 1 tenéis que ponerla 4-1-2-1-2, variación número 2 Es mi formación favorita, por lo menos lo eran FIFA 20 y FIFA 19 Y quiero que el FIFA 21 también puede dar sus frutos Así que bueno, jugaremos con la 4-1-2-1-2 Ahora que hay poco delanteros todavía, no han sacado la base de datos completa Y tenemos que jugar con estas cositas para los cambios de química en el minuto 1 Que funcione el equipo perfectamente y todo correcto Así que chicos, os voy a decir, si os gusta el canal, si os gusta el vídeo, si os gusta el FIFA 21 En este canal vais a encontrar todo tipo de vídeos relacionados con Ultimate Team Así que suscríbete, deja un buen like, un buen comentario y vamos a darle caña En la portería chicos, comenzamos siempre con un portero que me gusta mucho y siempre suelo comenzar por él Bien, vamos a ver, es el portero francés de la Ligue 1 Que se llama Le Conté, media 80, vas a ir mucho en sobra al principio del FIFA Y no va a costar nada que a los 81 de reflejo Y es un jugador que siempre me ha dado buenos frutos Es verdad que este año le han bajado la media, el año pasado estaba en media 82 Pero quiero confiar en él para esta plantilla Bien, aquí en la defensa vamos a contar con dos chetazos Uno, también de la Ligue 1, que es Diallo Paris Saint Germain, Francia Son jugadores que de franceses al principio del juego suelen costar un poquito más caros que el resto de jugadores Pero son jugadores que rinden a la perfección Fijaros, 78 de defensa, 76 de físico, 75 de ritmo para el bueno de Diallo Media 78, va a salir un montón en sobra Se van a abrir muchos sobra al principio del juego Así que no creo que cueste muy, muy caro Aquí un jugador que vamos a utilizar mucho y que tenía muchas ganas de meter en mi primer equipo Se llama Koundé Es un jugador espectacular Ha hecho un año en el Sevilla súper brillante De hecho suena para fichar por el Manchester City Cuidado porque ofrece una millonada Pero de momento lo tenemos en la Liga Santander Fijaros que número 77 de ritmo, 89 de defensa, 73 de físico A medida de que saque una carta IF Va a ser una carta espectacular De eso estoy totalmente seguro Porque tiene unos números muy, muy buenos Y además, Francia, Liga Santander Para compenetrar, súper fácil y sencillo Bien, pasamos ya a la banda izquierda Aquí nos encontramos con otro francés también de la Ligue 1 Cámara, un jugador que el año pasado salió en su versión TOTS Y fijaros que número nos presenta su carta NIP Es decir, perdón, su carta NIP Su primera carta en este FIFA Su carta nativa, por así decirlo, ¿no? Media, 77 Va a salir un montón en sobre Porque es una media relativamente baja 88 de ritmo 71 de defensa, 76 de físico 88 de ritmo Me encanta Todavía no hemos probado el juego No sabemos si el ritmo va a ser la habilidad más destacable como cada FIFA Pero es que es así Cada FIFA, si no tiene ritmo, no sirve Así que bueno, cámara, espectacular Banda derecha, chicos Vamos a la banda derecha Nos encontramos Vamos a la Premier Ojo, cuidado Ojo, cuidado No asustéis porque no va a ser un jugador realmente caro Porque bueno En realidad son media 76, chicos Juegan el West Ham Si no me equivoco ¿No? Estamos hablando de una carta que es inglés 92 de ritmo 70 de defensa 69 de físico Así Aquí en este es verdad que cogea un poco en defensa físico Pero el ritmo es superior al de cámara Y como digo Es lo que premia en casi todos los FIFA No creo que en este vaya a ser una cosa diferente Si no ya no se lo actualizarán Nada más comentar el juego Como siempre hacen Actualizan y a correr Siempre hacen lo mismo año tras año Pues bien, esta sería la defensa No son medias altas No creo que cueste mucho Ya os digo Esto es hablar por hablar Porque luego salen los juegos E igual Federica es un chetazo Como era Semedo, por ejemplo Y su precio se dispara, ¿vale? Bien, pasamos ya a la media Aquí es un jugador que sí, verdad Que yo creo que puede costar algo más de lo normal Pero lo tengo ahí para jugar de medio centro ofensivo Porque sus números así lo llaman Osla de Chamberlain 80 de ritmo 74 de tiro 78 de paso 83 de dribbling Esta carta es muy, muy chetada Y aquí es donde entra mi duda Para empezar Puede costar cara Liverpool Premier Inglés Buenas estas, chicos Aquí es donde está mi duda Yo creo que esta carta se puede ir fácilmente A las 5.000, 6.000 monedas A la salida del juego Pero es que realmente tiene una media baja Va a salir mucho en sobre Así que esta sería mi duda, ¿vale? Pero lo vamos a utilizar Luego os digo al final cómo quedará el equipo Lo vamos a utilizar de medio centro ofensivo Bien Volvemos a la League One Vamos a ver Lo tengo aquí apuntado Cómo se escribió este nombre Aquí está Aguar Es un jugador que también salió en su versión top Tiene una carta muy buena 76 de ritmo 75 de tiro Y 80 de pase Para jugar ahí entre líneas Ya sabemos Ya sabemos que vamos a jugar con la 4 1, 2, 1, 2, variación 2 Vamos a tener 4 centros campistas Y este va a ser un MC puro y duro Es decir, un box to box ¿Vale? Tiene buen ritmo Tiene un tiro aceptable Por si se da la oportunidad de chutar Y un buen pase para no perder Luego la maneja bastante bien Con ese 84 de drible Así que bien, bien, bien Aguar Aquí en Dombele Chicos Quería poner a Sisoko Pero no me fiaba de que se fuera mucho de precio En Dombele No era un jugador que habló el año pasado Al contrario de Sisoko Que sí costaba muchísimo a la salida del juego Porque estaba chetadísimo Pero es que Dombele Tiene unos números también muy buenos Es Premier Es francés Y cuidado En Dombele Vamos a actuar más bien Para defender Yo creo que con ese tiro Como medio centro No nos va a servir Así que lo vamos a utilizar Prácticamente de medio centro Defensivo 74 de físico 101 de defensa Es verdad que la defensa me deja algo de dudas Pero bueno Yo creo que tiene cuerpo Y puede valernos en esa posición 80 de pase Para sacar el balón bien Y 74 de ritmo No está mal el ritmo 87 de drible Es lo que más me gusta De este en Dombele Pasamos ya a la delantera Vamos a ver la delantera Lo que nos ha encontrado Porque aquí hay dudas Venga, vamos a empezar Por el lateral El extremo Derecha Aquí nos va a acompañar En esta primera plantilla El jugador Japonés Del Liverpool Chicos 77 de media No creo que sea realmente caro Pero es que sus números Son bastante buenos Para comenzar 77 de media 87 de ritmo 73 de tiro El paso un poco en la B Pero el dribbling Medianamente aceptable Con esos 82 A este jugador Lo vamos a utilizar De delantero Centro Le vamos a meter una carta De tirador O de cazador Y para adelante Eso sí Cazador va a costar cara Al principio Así que Con un tirador Para que le suba el tiro Vamos a ir bien ¿Vale? Bien Seguimos Vamos al extremo izquierda Aquí nos encontramos Aquí en quien Vamos a buscarlo ahora mismo Diaby francés De la Bundesliga Como veis Como veis es un híbrido Bastante Bastante completo Tenemos Premier Tenemos Santander Tenemos League One Ahí Y Bundesliga Con Diaby Diaby Bien Todavía no sabemos Las cuales Las estrellas de flagrán Las estrellas de tiro O sea Pierna mala Todavía no sabemos Todos esos datos Porque todavía Ella no ha volcado La base de datos Pero Con lo que tenemos Yo creo que Diaby Le metemos una carta de tirador Se le pone el tiro Casi en 70 Y le subirá seguro Con la química Se le pondrá el tiro En 72, 73 Y yo creo que nos puede servir ¿Vale? También va a actuar De delantero centro Diaby 93 de ritmo Velocísimo 74 de paso 84 de dribbling Un dribbling Aceptable Junto al señor Minamino ¿Vale? Y arriba Para la química No os asustéis chicos Vamos a poner A André ¿Dónde está André? Vamos allá André Metemos más datos aquí André Y nos va a volcar A este señor Bien Para la química Con Aguar Para que estén todos Con 10 de química André Lo veo muy bien Y ahora sí Ahora sí A este señor Es el que vamos a actuar De medio centro Defensivo Vamos a dejar En Dombele De medio centro Puro box to box ¿Por qué? 68 de ritmo Le subimos el ritmo Un poquito Se le pondrá 70 70 y pico Con la química El 74 de pase Para salir Sacar el balón Al principio del FIFA No está mal ese pase Dribbling mal Defensa aceptable Con 79 Defensa 84 de físico Va a ser nuestro Medio centro defensivo Y este equipo Quedaría de esta manera Vamos a aplicar La formación Con la que vamos a actuar En el minuto 1 Esto lo cambiáis Luego en las tácticas ¿Vale? Y vamos a ver Jugaríamos De esta manera Señores Así jugaremos La defensa tal cual Frederic Diallo Con de cámara En la portería Le conté Le conté Que un chiste Que le contamos No se asustéis Va bien Por lo menos El año pasado Va bien de portero Y para empezar Barato Y para hacer Monaditas Para luego Cambiar a un equipo mayor Pues nos viene bien ¿Vale? Luego André Medio centro defensivo En Dombele Y Acuar Los box to box ¿Vale? En el caso de Acuar Para jugar Tiene un buen pase Al igual que en Dombele La defensa Y el físico Es un poco Bajito En el caso de Dombele El físico Es un poquito más alto Porque es un hombre Curpulento Y tiene regate Que es muy importante Al igual que Aguar El enganche El señor Oslade Chamberlain ¿Vale? 80 de ritmo 74 de tío 78 de pase Medio centro defensivo Creo que nos puede Ir bien Queda por saber Sus stats in game ¿Vale? Que eso es muy importante Lo dicho No seamos hipócritas Todavía no sabemos Sus stats in game Pero a la vista Con sus stats Que estamos viendo Puede funcionar Y arriba Di a vía Velocidad Y mina mino Que si tiene mejor tiro Y con la química Y la química Que le implantemos Y con la química Del equipo Va a subir un poquito Ese tiro Y ese ritmo Este sería El primer equipo Para empezar Barato que suba al canal ¿Qué os parece chicos? Así que bueno Dejadme en los comentarios Si os gusta el equipo o no ¿Con qué equipo Empezaríais vosotros? Dejadmelo en todos los comentarios Dejo un corazoncito Y lo leo Y me gusta siempre responder A todo el mundo Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El equipo Como os digo No creo que vaya a costar mucho La salida 4-3-3 Para la química 4-1-2 1-2 Variación número 2 Para jugar en la cancha Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Si os quiere Un abrazo Y nos vemos en la siguiente Chao, chao ¡Suscríbete! El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La realidad La realidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!